hola amigos qué tal ojo ojo porque hay nueva skin legendaria de halloween vamos a verlo vamos a verlo porque se puede conseguir sí o sí eso sí con 1500 gemas 1500 aquí lo tenemos el legendario brainy brian o sea brian el cerebrito puede ser algo así no brian el cerebrito es verdad que se le ve el cerebro ahí es un zombi tiene aquí el cerebro el hueso de la mano el hueso de la pierna bueno 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 este hay que conseguirlo sí o sí pero ojo son 1500 gemas bueno a ver es un legendario yo tengo por aquí vamos a intentar yo bueno tengo 1585 o sea que podría conseguirlo vamos a intentar antes con las ruletas vamos a intentar antes con las ruletas que tengo del stumble pass tengo algunas que puedo conseguir raro o mejor vamos a ver vamos a ver si puedo ver a ver si lo conseguimos con ruleta vamos brainy bravo cerebrito 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 no está el cerebrito no está el cerebrito bueno a ver que nos toca de cualquier forma la chica de los auriculares podcaster mía vale para la saca bueno ya que estamos vamos a abrir vamos a abrir esta de común o mejor a ver que nos llevamos chino chino el chinito si el chinito estambel young si me gusta esa skin vale aquí tenemos otra oportunidad vamos a dejar esta de raro mejor te hacemos dos no sale no no sale todavía a lo mejor es que no sale todavía a lo mejor es que no sale todavía en la ruleta así que conseguirla sí o sí con gemas bueno de cualquier forma ahora tenemos a la amiga ya puede salir por ahí de juerga gamer gina otra chica con auriculares bueno vamos a seguir yo creo que me voy a pillar el zombi me voy a pillar el zombi y lo vamos a probar me voy a pillar el zombi y lo vamos a probar breini brian o quería frankenstein dios es una de las que más quiero el frankenstein el soldado mola mucho el soldado con las manchas esas de barro en la cara quizás habría que cambiarle el color de la piel no dejarlo en azul pero mola muchísimo ahora sí venga vamos vamos a por una legendaria vamos frankenstein vamos frankenstein vamos el pollito no no la chile la reina bien legendaria estambel queen oye muy bien muy bien si a ésta le ponemos si a ésta vamos a equiparla si a ésta le ponemos la cara verde vamos a ver los trucos que hago yo para el para el halloween si a ésta le ponemos la cara verde la convertimos en una reina zombi no ahí está ahí está la reina zombi que otro color puede ser zombi el rojo no el verde el verde el verde es zombi sí señor tenemos a la reina la reina zombi bueno no hemos conseguido el breini brian pero vamos a ir a comprarlo vamos a ir a comprarlo de una vamos allá nos queda alguna alguna no nos quedan así aquí tenemos una aquí tenemos aquí tenemos una todavía el cocinero nerón casi pilló al cocinero nerón si robin o yo quería el cocinero nerón y ahora sí que ya no me queda nada no ya no me queda nada de momento pero nos vamos a ir a la tienda y nos vamos a pillar a brain y brian duelen duelen las 1500 gemas pero hemos conseguido dios qué bonito es en grande qué guapo está qué guapo tiene el flequillo oye échate el pelo paulado que te tape el cerebro aunque a lo mejor lo que quieres que se vea para dar miedo por algo es un zombi sí señor brain y brian vamos a probarlo vamos a probarlo habrá muchos brain y brian yo creo que todavía no debe tener mucha gente no como haya alguien que lo tenga me cabreo vamos a ver qué es capaz de hacer brain y brian en esta este mapa no me gusta o hay muchos con sombrerito eso es un uso que dejada brain y brian oye debería ponerme las huellas esas apestosas que tiene el fantasma no son muy de zombi no el fantasma es pro pero no me va a coger la piedra no no me coge voy a quedar primero brain y brian es pro brain y brian es pro de la vida sí señor clasificadísimo vamos con la segunda la de las cucarachas que digo yo ya ya se me vais a poner los comentarios que no son cucarachas pero bueno son cucarachas robots son mariquitas no porque no las han puesto si fueran mariquitas las habrían puesto rojas porque las ponen azules porque son robots da igual no eh 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 cuidadín no te enfades bueno no 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 cuidado cuidado cerebrito cuidado cerebrito cuidado cerebrito que te dan hay que clasificarse amigos hay que clasificarse ahí está mi amigo el fantasma bien clasificadísimo está papá noel es muy pronto para la navidad de momento hay que ponerse skins de halloween y nos toca la final con los tiburones aquí me gusta pegar puñetazos pero si me pongo a pegar puñetazos ya no le da a nadie si me pongo a pegar puñetazos me puede me voy a distraer no 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 la bomba no la bomba no me distrae mira mira corazones da corazones el fantasma es bueno da corazones fuera papá noel no estamos en navidad mira papá noel voy a tirar a papá noel eh no estamos en navidad que me estás contando fuera de aquí fuera uy que me caigo yo me voy a caer por malo me voy a caer por malo mira se abrazan el fantasma es malo también oh papá noel si papá noel se ha caído el fantasma es malo eh ojo con el fantasma toma mate al fantasma que me caigo 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 uy 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 perdón por los chillidos quedamos tres quedamos tres oh me he equivocado toma pa tu casa oh 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 siiii corona para brine y brian ha ganado la partida brine y brian épico señoras y señores brine y brian cerebrito como pega puñetazos el zombie eh si señor me ha gustado mucho brine y brian bueno amigos os gusta brine y brian vais a intentar pillarnosla yo creo que más adelante debe salir debe salir porque queda como un día para conseguirla con gemas y después yo creo que saldrá en la ruleta así que amigos si no la pilláis ahora esperad porque con la ruleta yo creo que sale segurísimo bueno espero que os haya gustado este vídeo nos vemos muy pronto con más brine y brian cerebrito el zombie play ball ¡Gracias por ver!